La gobernación de Chuquisaca desplegó cisternas al municipio de Macharetí para apoyar con el aprovisionamiento de agua a la población debido a la escasez de líquido elemento en esta zona del departamento, que ahora es afectada por la sequía. Según reporte preliminar, ganado vacuno ya habría perecido. Nosotros hemos enviado cuatro cisternas para que pueda ayudar con lo que es abastecimiento de agua. Hay muchos animales que no tienen agua, que están muriendo. Estamos coordinando juntamente con el alcalde de Macharetí para poder solucionar este problema. Es todos los años que se da esta situación, no es por primera vez. Vamos a buscar juntamente con las autoridades para poder solucionar este tema del Chaco que atraviesa todos los años la sequía. Hasta este momento hay ganados que han muerto por falta de agua. Son unos tres, cuatro ganados recién. Ese es el reporte que tenemos preliminar. Pero en próximos días ya nos harán conocer un informe detallado desde el municipio a la cabeza del alcalde. Tenemos afectados 17 mil familias que son damnificadas, que realmente vamos a llegar con la ayuda. Cerca a 20 municipios de Chuquisaca fueron afectados por granizadas, riadas y ahora la sequía. La mayoría ya se declaró en emergencia.